Y Beijing advirtió que aplicará contramedidas si Washington insiste en desplegar misiles de rango intermedio en la región Asia-Pacífico. Una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de China también criticó que Estados Unidos se retirara del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, suscrito con Rusia. Nos oponemos firmemente al despliegue por parte de Estados Unidos de misiles de rango intermedio en la región Asia-Pacífico. De suceder, China estará forzada a tomar contramedidas al respecto. Es por eso que hacemos una llamada a Estados Unidos a ejercer moderación y a nuestros países vecinos a ser prudentes y no permitir que Estados Unidos instale misiles en sus territorios. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1987 llegó a su fin la semana pasada. Washington posteriormente invitó a China y a Rusia a negociar un nuevo pacto de control de armamento. Sin embargo, Beijing rechazó la invitación, sosteniendo que todos sus misiles de rango intermedio están instalados en su propio territorio, lo que demostraría que su política militar es netamente defensiva. CGTN en Español.